Fer, mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y a todos ustedes que están al otro lado de sus pantallas, gracias por acompañarnos en un video más para este, su canal Super Bayern. Se acabó la Eurocopa, mi amigo, y pues vamos a estar hablando acerca de una noticia que surgió en esta semana, el día domingo, y es la que Alexander Nubel se va cedido al Mónaco, y Sven Ulrich regresa a nuestro equipo. Quédense con nosotros. Y bueno, así como lo dijimos, vamos a estar hablando acerca de esto, pero antes de nada, por supuesto, te tengo que dar la bienvenida, te tengo que dar la palabra. Mi amigazo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, y hola a todos ustedes, amigos. Pues sí, esto ha sido prácticamente una noticia que ha venido a, digamos, a ser impactante por el hecho de que un viejo conocido regresa al equipo, y a mi criterio, pues un novato, a expandir sus alas en otro equipo, por una forma, digamos, un periodo determinado. Ricardo. Gracias, Fer. Y bueno, antes de arrancar ya de lleno con este video, a todos ustedes les damos las gracias, que siempre están con nosotros fielmente, semana a semana, viendo nuestro contenido, apoyándonos con sus likes, con sus comentarios, con sus me gusta, y los queremos invitar a que si no son parte de este proyecto que es Super Bayern, bueno, se suscriban al canal, que le den ahí al botoncito de suscribirse, y activen la campanita, estamos subiendo contenido durante todas las semanas. Bueno, mi Fer, arranquemos ya con el tema del día de hoy, y pongamos un poquito de contexto para conocer quién es Alexander Nubel, y quién es Ben Ulrich, los involucrados en esta noticia. Y pues tenemos que Alexander Nubel es el portero, el segundo arquero que tuvimos durante esta temporada, un muchacho que nació el 30 de septiembre de 1996, un metro noventa y tres, una altura más que idónea para un arquero, y que antes de pasar por las filas del Bayern Múnich, pues estuvo en el Schalke 04, que fue el equipo donde lo compró el Bayern, y antes de eso estuvo en el Paderborn, pasando por todas las divisiones, la juvenil, la sub-17, sub-19, hasta llegar al primer equipo, y antes de eso estuvo en un pequeño equipo llamado TSB Tudor. O sea, es un muchacho que tiene bastante experiencia. En el Schalke 04, mi Fer es donde tiene su etapa más destacada, jugando 53 partidos, permitiendo 76 goles, y yéndose con la portería imbatida en 16 ocasiones. El Bayern de Múnich lo ficha como agente libre en la temporada 2020-2021, como todos conocemos, y pues en nuestro equipo solamente tuvo la participación en cuatro encuentros, uno de Bundesliga, dos de Champions y uno de Pokal. En Bundesliga participó en el 2-2 contra el Friburgo, en Champions participó en el 1-1 contra el Atlético de Madrid, y el 2-1 contra el Lazio, y por la Copa de Alemania solamente participó en aquel 3-0 contra el Duren. Todo esto son 360 minutos en los cuales tuvo una portería cero, cero penales, etcétera, etcétera. Bueno, y como dijimos, esta temporada se decidió que Nubel ya no va a estar más en el club, sino que va a pasar cedido al Mónaco hasta el año 2023. Eso en cuanto a nuestro joven arquero. Mientras que con Sven Ulrich, bueno, es un arquero de 33 años, 1,92m también, como dijo, una altura más que idónea para un arquero, que tiene un poco más de recorrido, por supuesto, que Alexander Nubel. Y el equipo principal donde se formó antes de estar en el Valle del Stuttgart, repasando desde la Juvenil, desde la Sub-17, Sub-19, el segundo equipo y el primer equipo. Ulrich llega al Bayern en la temporada 2015-2016 a cambio de 3,5 millones. En aquel entonces en nuestro Bayern estaba Pepe Reina, el arquero que tuvo mayor notoriedad en el Liverpool, vino a nuestro club, y entonces Ulrich llega como sustituto del arquero español. Ulrich estuvo con el Bayern desde ese entonces hasta la temporada 2020-2021, en donde jugó 70 partidos, recibiendo 77 goles, yéndose 22 veces con la portería en cero. En la temporada 2020-2021, Miefer abandona la fila del Bayern Múnich para irse al Hamburgo de la segunda división como agente libre. Y esa temporada a como los 32 partidos, jugando 2,880 minutos, yéndose con la portería embatida en nueve ocasiones, y permitiendo 40 goles. Quiero preguntar a Fer, porque la verdad, para mí es un movimiento que no cuadra. Simple y sencillamente te digo que no cuadra haber cedido a Nubel y haber traído de vuelta a Ulrich. Pero quiero conocer tu opinión. ¿Qué te parece a ti este fichaje que ha hecho el Bayern? Bueno, mira, bien sabemos de primera mano que el arquero principal y quien es prácticamente indiscutible dentro del Bayern es Manuel Neuer. Sí, estoy de acuerdo con vos, completamente. Exacto. Entonces, ya sea si llega Nubel o llega Ulrich, siempre van a ser el segundo arquero porque Manuel Neuer es el principal. Y es una de las figuras máximas del equipo, pues es ese referente. Pero, viendo el, digamos, el cara a cara entre Ulrich y este muchacho que va para el Mónaco, pues Nubel tiene, Nubel es cierto, o sea, no es alguien joven, pero también que yo siento que ocupa mayor titularidad y tener esos minutos que hace falta para, digamos, terminar de afinar detalles, para poder desarrollarse como portero. Y acuérdate que no todas las personas son eternas y de una u otra forma, pues Neuer va a tener que retirarse. Y yo siento que Nubel puede cumplir, suplir ese puesto de Neuer por su juventud, por su juventud, por su altura, por su experiencia. Y teniendo minutos extra en un equipo de primera categoría en el fútbol francés como el Mónaco, más que suficiente para que él pueda, digamos, desarrollarse como portero en, así allá, digamos, fuera de la sombra de Neuer. Bueno, ahora, dime, en cuanto al regreso de Ulrich, ¿cómo miras tú ese movimiento? Pues como dije en la intro, es un viejo conocido, es alguien ya veterano, alguien que tiene experiencia como portero tanto en el Bayern Múnich como en el Hamburgo, que sabe lo que es la competición dentro de la Bundesliga, pero que también, hasta cierto punto, ha sido un tanto infortunado su carrera debido a que siempre muchas personas le han tachado los errores que cometió en la Champions y que quedaron eliminados ante el Madrid. Recordemos que en ese entonces era un Madrid que estaba bastante manchado y que todavía sigue manchado por la controversia arbitraria, porque siempre se le daba ese favoritismo por parte del arte de los árbitros al equipo español y también un tanto de mala suerte. O sea, sí cometió ciertos errores, pero también influyó el factor arbitraje. Entonces, se le está haciendo muy, se le tacha mucho por ese partido, muy similar a lo que pasó con Carius en el Iber. Pero él tiene su experiencia, él no es ningún novato, no es ningún portero de alguna liga burocrática. El tipo sabe jugar, el tipo hace bien su trabajo dentro de lo que cabe, pero siento que igual, él sabe perfectamente que va a estar como segundo portero por la situación de Neuer. Mira, pero yo estoy completamente de acuerdo con eso que dices. Sven Ulrey, él está más que consciente que va a ser banca de Neuer. Y creo que cualquier arquero que llegue al Bayern de Múnich sabe que va a ser banca de Neuer. Maíndon Neuer justamente ahorita se estaban celebrando 10 aniversarios de la llegada del equipo y pues desde entonces no ha habido quien lo banquee, salvo por lesión, tal vez por algún partido que quiera dársele descanso. Pero todo arquero que llegue al Bayern de Múnich mientras Neuer esté ahí, tiene que saber que va a ser banca. Ahora, hablando puntualmente del movimiento de Nubel al Mónaco y el regreso de Ulrey, yo lo puedo dividir en dos partes. La primera es el fichaje propiamente de Nubel. Y te digo que para mí es un buen fichaje. O sea, es una muy, pero muy buena contratación. Un arquero joven, un arquero que estaba haciendo las cosas muy bien en el Schalke 04, que estaba ganando protagonismo, que tú sabes que los alemanes siempre se caracterizan por tener grandes arqueros y Nubel va encaminado a eso. Entonces, que el Bayern lo haya podido captar para su fila es un gran movimiento. Y aparte de que vino como un agente libre. Un muy, muy buen traspaso. Ahora, la parte en la que yo estoy de desacuerdo es cómo se manejó. Porque se dicen los rumores que a Nubel se le prometió jugar 15 partidos durante esta temporada 2020-2021. Y como dije al inicio, solo terminó jugando cuatro encuentros. ¿Cuál es el problema aquí? Le dices a Nubel que va a jugar 15 encuentros a costillas de Manuel Neuer, que es el arquero titular y que es el capitán. No vas a banquear al capitán jamás de los amases. Por un muchachito que recién acaba de venir al club. Ok, convengamos en que el escudo, el equipo es más importante que los jugadores. Pero también hay que tener respeto a la trayectoria de Neuer. Hay que tener respeto al desempeño de Neuer. Porque creo que estarás de acuerdo conmigo. Que ahorita Manuel Neuer está teniendo un desempeño absolutamente brutal. Igual, muy parecido al que tuvo durante la temporada 2014. Que si bien creo fue la mejor de todos los años que ha tenido en el Bayern. Entonces no puedes decirle que este muchachito recién llegado te va a venir a banquear. Va a venir a banquear al arquero titular y al capitán. Primero. Bueno, entonces ahí me parece que actuaron mal a la junta directiva del club. Porque no se le tuvo que haber dicho a Nubel. Ey, vas a llegar y vas a jugar 15 encuentros. Porque era mentira. Neuer no lo iba a permitir. Y si hubieran hecho eso, si hubieran forzado eso. Definitivamente hubieran habido problemas internos en el Bayern. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera agarrado a Nubel y le hubiera dicho. Ok, ahora sos del Bayern. Vas a estar con nosotros. Pero ahorita no. No se podía quedar en el Schalke, Mifert. Porque ya había tenido problemas. Desde el momento en que se anuncia el fichaje de Nubel al Bayern. Hubo problemas internos en el mismo Schalke 04. El quien estaba de técnico en aquel entonces, David Wagner. Le quitó la capitanía y se la cedió a Omar Mascarelli. O sea, ya eso le quitó un voto de confianza. Y los padres de Nubel tuvieron amenazas de parte de los aficionados del Schalke 04 por haberse ido al Bayern. Sí, en Nubel es orillendo de Paderborn, donde ahí viven sus padres. Entonces se dice que los padres tuvieron que moverse de la ciudad para evitar cualquier conflicto. Entonces en el Schalke 04 definitivamente no se podía quedar. Además, ahorita comprobamos la situación del Schalke, que está en segunda división. No podías tener a uno de tus prospectos, a mejores arqueros en segunda. ¿Qué hubiera hecho yo? Como te dije, ok, te vamos a comprar. Vas a ser arquero de nuestro equipo, pero ahorita no. Porque si llegas vas a ser segundón. Entonces esta temporada pasada, en vez de jugar cuatro encuentros con el Bayern, perfectamente lo pudiste haber mandado a algún equipo de Bundesliga, de la misma Bundesliga, o buscarle sesión en algún otro club grande de Europa. Hay muchos clubes que necesitan un arquero desesperadamente. Entonces, me parece que por ahí este año fue un año desaprovechado completamente para Nubes, donde él pudo haber hecho las cosas mucho mejor que ya. Claro que sí, Fer, claro que sí. Pudieron haber hecho las cosas diferentes. Que ya desde la temporada pasada, él pudo haber estado practicando, pudo haber estado agarrando escuelas en otro club, y no un año perdido. Porque para un arquero con las aptitudes de Nubes, solamente jugar cuatro partidos, la verdad es que es una temporada que yo siento que fue muy malgastada. Sí, aparte de todo eso, imagínate de que le dijeron, bien, te vamos a dar 15 partidos, lo que estaba diciendo, 15 partidos. Solo juega cuatro, entonces, hey, me dijeron que eran 15, pero me están dando solamente cuatro. Pero, entonces, lo mismo, no eres un ícono del Bayern, eres capitán, es figura, eres uno de los mayores, digamos, referentes al equipo, pero tampoco, digamos, no fue del todo honesto haberle hecho esa promesa a Nubes, y vas a jugar. Ahí fue una mala negociación, una mala movida por parte de la directiva. Y ya hemos visto últimamente que, pues, el equipo, la directiva ha tomado, en muchos aspectos, malas decisiones, o en este caso, pésimas decisiones. Y si no saben aprovechar el potencial de Nubes, va a pasar lo mismo que pasó con Batem, lo que pasó con Alaba, lo que, pues, esperemos no pase lo mismo que está pasando con Kinsley Coman. Y ahorita el Bayern está desaprovechando buenos jugadores por una, yo siento así, perdón, pero las cosas como son, por una junta directiva tan mezquina. Porque es increíble, pues, cómo se está desaprovechando potencial e incluso jugadores que quieren llegar al Bayern Múnich a jugar, pero por la pésima cabeza de ciertos directivos, están prácticamente deshaciendo al Bayern Múnich. Y, pues, bueno, es lo que está pasando. Yo me quedo con eso que tú dices, que han habido malas decisiones. Creo que el tema de la junta directiva, el tema de los fichajes en los últimos años, presta para otro video, definitivamente lo vamos a hacer. Pero me quedo con eso que tú estás diciendo y estoy 100% de acuerdo. Porque, ¿qué es eso de que, ok, Ulrey, te vas? Nos vemos, gracias por todos tus servicios, te lo agradecemos mucho. Y un año después lo estás trayendo para que vuelva a ser el arquero suplente. O sea, ¿por qué no tuviste la proyección? ¿Por qué no tuviste la visión de decir que esto iba a continuar? Que un año después, una temporada después, iba a estar de nuevo. Entonces, simple y sencillamente, fue mala visión, fue mala planeación, no lo pensaron, no se sentaron a planificar y decir, mejor dejémoslo, no traigamos a Nubel, Nubel que se vaya cedido a otro equipo de la Bundesliga, otro equipo de Europa, y que se quede Ulrey. Y todas las cosas hubieran seguido igual. Como dijimos, Ulrey está conforme con su puesto como segundo arquero. Y se le nota que no está ahí para pelearle banca a Noy. Perdón, no está para pelearle la titularidad. Y sabemos que Noy no la va a soltar. Entonces, esto que está a punto de suceder esta temporada, era lo mismo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué? Solamente se saltaron una temporada y continuará lo mismo. Creo que no. Además, Fer, otra cosa. Yo siempre he dicho, porque un jugador sea banca, no significa que es malo, sino que significa que hay uno que tiene mejores cualidades, mejores características que durante el entrenamiento de la semana hizo las cosas mejor y que por eso es el titular. Pero Ulrey, la verdad, ya no está para ser banca del Bayern, no está para ser jugador del Bayern. En ese partido desafortunado que tú dices contra el Real Madrid, yo creo que Noy no hubiera cometido esos errores. Creo que Noy no hubiera ido de una forma diferente. Pero es por lo mismo. Porque se nos ha mal acostumbrado que el que banca es malo y el que es titular es bueno cuando no debería ser así. El banca tiene que tener las mismas actitudes que el titular. Por supuesto que los minutos de juego durante la semana y los partidos, eso, pues te mejoran las condiciones, ¿verdad? Pero la cuestión es que son jugadores del Bayern, del mismo equipo, de la misma institución, que deberían de estar al mismo nivel. Entonces, al despedir a Ulrey y decirle adiós, gracias por todo, el Bayern tuvo que haber pensado, ok, necesitamos un arquero que tenga las condiciones como para reemplazar a Neuer en algún caso y que también esté conforme con el rol del segundo. Pero traen a Nubel, que Nubel es un arquero en formación, que lo que quiere es un minuto y lo que quiere es que le den la portería para él durante todos los partidos de Bundesliga y tiene a Neuer de competencia. Neuer no va a soltar la meta. Y lo otro que estábamos hablando acerca de las condiciones en las que Neuer llega al Bayern. Neuer llega en la temporada 2011, 2011, 2012, si bien recuerdo, y quienes estaban de portero eran Hans Korbock y Thomas Kraft. O sea, ninguno de los dos era como para pelearle el puesto a Neuer. Neuer llegaba claramente como ser titular. Ahora, la situación yo creo que hubiera sido diferente si le hubiera tenido que ir a pelear el puesto a Oliver Kahn. Es correcto, porque, o sea, volvemos al mismo caso de Nubel y de Neuer. Exactamente. Imagínate, porque cuando Kahn se retira prácticamente, Neuer estaba en su apoge, estaba iniciando su carrera como portero. Y si bien, no sé, hay una foto en la cual sale Neuer y sale Kahn como portero del... Sí, en un juego, el Allen Sarena sale en los dos, pero sí, están los dos caminando, sí. Es una foto que prácticamente quedó, pues, para la historia. Pero ver esa situación de Nubel, que lo traen de un equipo que hoy está en segunda división, que es un jugador que tiene las cualidades, pero tenés al capitán, no solamente del Bayern, sino que también de la selección alemana, a un campeón del mundo, a un dos veces campeón de Champions, a alguien que ha ganado nueve veces a seguida la Bundesliga y entre. Y si me pongo a contar los trofeos de Neuer, no termino. Entonces, prácticamente, Nubel, insisto, Nubel tiene todo el potencial para ser un... No Manuel Neuer, pero sí, digamos, llegar a la categoría de un buen portero, y ¿por qué no? De ser parte de su selección. Pero lo mejor, o sea, era blindarlo. Y Ulrich, pues, fue un tanto, como decir, una... No es menospreciar a Ulrich, pero también, o sea, fue una mala decisión de la junta directiva recontratar a alguien que ya, brother, ya había despedido. Sí, espera, entonces... Sí, entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que el fichaje de Nubel es un excelente fichaje, pero tenerlo durante el equipo, la temporada pasada fue malo, lo pudiste haber mandado a cualquier otro lado, y él estuviera ahorita, no estuviera buscando el equipo. O sea, lo que se está haciendo esta temporada con la sesión de Nubel fue lo que se tuvo que haber hecho la temporada anterior. Si ibas a dejar a Ulrich, lo hubieras dejado, no lo hubieras dicho, nos vemos, que te vaya bien, y después lo vuelves a traer. Y si vas a sacar a Ulrich, tienes que traer a un arquero, como dije, que tiene que estar conforme con ser banca, pero que también al mismo tiempo no va a ser novia, pero te pueda rendir un poco. Entonces, Mifer, para mí que esto lo único que demuestra, disculpa, es la mala planificación, la cuarta planificación que está teniendo el Bayern en este tema de los fichajes, como que los están haciendo de forma apresurada para salir del paso. Sí, una pregunta, no sé, esto se sale un poquito del contexto, pero si hubieses traído a otro jugador, a otro portero, que en vez de Ulrich, ¿a quién hubieses traído? Ese es un tema complicado, y que definitivamente vamos a tener que hacer un video para hablar de eso, porque es lo que estamos hablando, todos los jugadores quieren ser titulares, ninguno quiere venir a comer banca, como se dice popularmente. Entonces, y sabiendo que puedes pelear la portería Neuer, entonces, es complicado. Y el mercado de fichajes ahorita, Fer, con el tema de la pandemia, y con todo esto, ningún jugador, como digo, va a venir barato, va a venir gratis, va a venir al Bayern de Múnich a estar sentado en la banca, cuando todo lo que quieren es jugar. Entonces, Y tomemos algo en cuenta también, que en estas semanas han estado eventos deportivos, como la Copa América, la Eurocopa, más adelante, y ojo, que hay que volar, hay que ver y tomar muy en cuenta esto, los prospectos que están en las Olimpíadas de Tokio, porque de ahí hay muchos ojeadores que ven el potencial de jugadores jóvenes, de jugadores que tienen el ímpetu, la actitud para estar en un equipo de primera categoría. y es ahí que el Bayern Múnich tiene que tener cabeza fría, pensar bien, no hacer las cosas de forma acelerada ni atarantada, y pues mandar sus ojeadores a Tokio, a revisar, a ver, bueno, dependiendo, porque como hay muchos, van a haber muchos eventos que van a ser a puertas cerradas por la misma situación de esta pandemia de coronavirus, entonces habrá que ver lo que hace el Bayern Múnich en estas siguientes semanas. Así es, Fer, hay que estar pendiente y pues como dijimos, de verdad vamos a hacer un video hablando de este tema de los fichajes, de la política de fichajes del Bayern Múnich en los últimos años, se presta para hablar de eso, así que a ustedes que están al otro lado de sus pantallas queremos preguntarle ya finalizando este video, ¿qué les parece a ustedes la sesión de Nubel al Mónaco y el regreso de Ulrich? Bueno, ¿malo? ¿queremos conocer su opinión? Ahí en la caja de comentarios díganos qué les parece. Y cerramos este video, mi Fer, bueno, mandándoles un fuerte abrazo, de nuevo agradeciéndoles por haber llegado hasta acá, como siempre les decimos pásense por la descripción, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan, en el formulario de descripción para que sean parte de nuestra familia Bávara aquí en Honduras, si no son parte de este canal pues ahí en el botoncito de suscribirse, activen la campanita, apóyennos dándole un buen me gusta, compartiendo este video y esténse pendientes de lo que vamos a estar haciendo, tenemos muchos proyectos, muchas sorpresas a partir de la próxima temporada y de nuevo, muchas pero muchas gracias por su atención y su tiempo. Sin más que decir y sin más que agregar, les mandamos un fuerte abrazo a nuestros mejores deseos y cuídense mucho. Mía San Mía.